Hola solaperos, holaperas, ¿cómo andan? Hola Nat, ¿qué tal Lau? ¿Cómo andás? Bueno, hoy un escritor español contemporáneo que de hecho lo vimos hace muy poquitito en la Embajada de España y lo fuimos a escuchar, que estuvo divino Lo pasamos bárbaro, sí Estuvo genial Y mirá, me firmó el libro ese día Somos cholulas nosotros también Súper cholulas, hay un montón de libros firmados Sí, sí, sí Para Nati, por los encuentros que iluminan Con todo mi cariño, Eloy Eloy Tizón, después de la intro Uno camina y camina Camina la sombra, camina el sol No deja de caminar nunca Despacio o rápido, dependiendo de los días Da vueltas en círculo Se empapa con la lluvia y se seca con la luz ¿Por qué caminar tanto? No hay respuesta Bueno, así empieza el primero de los cuentos de técnicas de iluminación de Eloy Tizón El cuento se llama Fotosíntesis ¿Pero sabés por qué quería leerlo? Porque me parece que de algún modo sintetiza la manera de escribir de Eloy Tizón ¿Qué es esto? Como si uno caminara en círculos empapándose viendo la luz Es decir, él trabaja mucho con los sentidos Quizás no son cuentos que se destacan por la trama precisamente sino justamente por desarrollar a partir de pequeñas situaciones una profundidad acompañada de los cinco sentidos No sé si coincidís Sí, sí, tal cual Bueno, este libro particularmente son diez cuentos que lo que bueno, el libro se llama Técnicas de iluminación supongo que es porque son como historias cada cuento tiene una historia en donde son como las sombras de cada uno separaciones la vejez del cuerpo el desencuentro las mudanzas el desencuentro Bueno, entonces es como los personajes si el personaje puede o no encontrar la luz en esas sombras digamos, ¿no? Pero claro tiene que ver con esto tal vez no es que te cuenta el hecho concreto ¿no? de la situación sino que es más como la atmósfera el ambiente el contexto Absolutamente Tal vez es más como la escena lo que vos vas como como sí, como elucidando un poco bueno, ¿cuál es la sensación de ese personaje? y el hecho medio como que te lo imaginás bueno, está como de costado Exacto bueno, mirá justo te iba a decir a mí el cuento que más me gusta es este que se llama Alrededor de la boda y de nuevo aparece esta palabra alrededor que él trabaja alrededor de las situaciones tal cual por ejemplo en este Alrededor de la boda es tal cual porque la historia es muy chiquita es una vecina que invita a tres amigos que digamos son vecinos de ella a su boda y los pibes no entienden muy bien por qué los invita la cuestión es que dicen bueno, vamos total no perdemos nada una fiesta de garrón y se van se suben al auto porque la fiesta queda unos kilómetros y van y bueno y es esta situación de estar en una fiesta que no conoces a nadie ahora paradójicamente esta chica se pone como muy feliz es decir es muy chiquitito el cuento pero trata un poco de esto de cómo digamos el otro a lo mejor tiene una idea de lo que representa de lo que representa el otro para uno y al revés no es lo mismo para esta chica era muy importante que ellos estuvieran ahí pero lo hace así como como esta situación alrededor ellos es más están como por fuera de la boda no están adentro de la boda claro sí, sí, sí hay algo del rodeo del rodeo el rodeo es como la palabra me parece que cierra exacto sí y también ah, iba a decir algo que se me olvidó se escribe muy bien muy bien tiene una prosa como muy poética sí porque de hecho yo lo tengo sumamente separación porque son frases como muy poéticas digamos sí re lindo y ahora iba a decir algo que me olvidé se me fue me acordé en la barra soltero para siempre con las piernas embutidas en aquel par de rígidos tubos azules que mi madre había planchado sorprendido en una pose estudiadamente famélica infeliz pero sin pasarse me bebí la soledad de un trago la soledad me sorbió claro ¿viste? divino y también eso es lo que iba a decir que me había olvidado que plantea siempre algo de una incomodidad eso quería decir como que siempre son situaciones donde lo plante lo pone al personaje en una situación como medio como esas situaciones donde uno no no situaciones de cierta incomodidad como esto que contás del cuento exacto y bueno ¿qué le pasa ahí al personaje? dicen que hay suicidas que se tiran al mar y nadan hasta un punto tan alejado de la costa que saben que ya no podrán regresar la verdad es que trabaja también muy bien lo que es el simbolismo ¿no? claro así que bueno y para los que no han empezado a leer a Eloy Tizón es un es un buen es una buena punta ¿no? técnicas de iluminación además una gran editorial alta editorial páginas de espuma ¿no? sí la edición es preciosa preciosa Eloy Tizón yo saco muy si te gustó recomendalo también puedes suscribirte y dejarnos tu comentario clic a ver señor no 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 ya no ah no